Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Estímame de vuelta que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón, sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí Y que por tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años en la cara mía Y que por tanto amor te compartí Ya no vuelvas Quiero lastimarme de vuelta Y perdonarte por ti la cuenta Y si sueñas conmigo 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 Que vuelve todo el tiempo que perdí Y que por tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años en la par mía Y que por tanto amor te compartí Y si sueñas conmigo Ya no vuelvas Quiero lastimarme de vuelta Y perdonarte por ti la cuenta Y si sueñas conmigo Quiero lastimarme de vuelta Quiero lastimarme de vuelta Y perdonarte por ti la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Los aplausos!